Su ester técnico, los chicos sin cerebro, con esta madre, apoyando el sonido. Ahí está para este cholo, para el cabacho, se parte de esta madre con mucho amor. Ahí está para ese tierno, su odio carizo. Ahí está, ahí está el cabacho, ahí está el cabacho para ese piche clavo. El cabello de piche en chino, apoyando aquí al sonido carizo. Sonido carizo, esta noche también, y todo su ester técnico hoy. Los vamos jóvenes. Baila mi cumbia, ritmo del tambor. Grande América, goza bailador. Baila mi cumbia, ritmo del tambor. El tema se va jóvenes, el tema con risa se va. El tema se va jóvenes, y nos vamos. No, ahí estamos ¿Cómo se mueva? No, vamos a dejar los versiones que hay en marcha. No, vamos a invitarse a las que quieras. Lo real, ¿en eso sí? No, vamos a dejar lo que quieras. No, vamos a dejar la vida.